Hola soy Dicentral Daino Alzora y en este video vamos a estar hablando de algunos consejos para memorizar cosas en ingles Si te gusta el tema, que ya hasta el final Bienvenido a este video y como decia en el titulo de grabado de mensaje acabo de mencionarte voy a decirte algunas claves de como memorizar en ingles 5 tecnicas que son infalibles Las tecnicas que voy a decirte haran que cuando te sea mucho mas sencillo memorizar cosas en ingles Número 1 Analizar el texto Cuando analizas el texto debes analizar su significado Entender el texto en su totalidad Informarte en el tema utilizando títulos paralelos Es decir, otros textos que hablen de lo mismo Ya que de esta manera puedes aumentar tus conocimientos de lo que se está hablando Y prestar atención al estilo que se está utilizando en dicho texto Si tu idea es aprenderte un texto completo En forma de guion porque tengas que exponerlo Recuerda que siempre puedes dividirlo en segmentos Y que la idea fundamental a la hora de memorizar Ser capaz de exponer No es de aprenderlo de memoria Si no realmente lo que se trata es entender para ser capaz de exponerlo Mientras mas largo es, mas dificil de memorizar se vuelve Por tanto dividirlo en segmentos Puedes tener también algunas tarjetas por las cuales puedes guiarte Y hacer pequeñas anotaciones Que no te hagan olvidar el orden que tiene Recuerda que es una especie de secuencia Dividirlo en partes mas pequeñas Te hará que puedas exponer mejor Recuerda que a veces menos es mas Debes luego repetir, repetir y repetir Para garantizar que se grabe en tu subconsciente Trabajar muchísimo la memoria auditiva Puedes grabarte diciendo dicho texto Y escuchar varias veces Ya que así de esta manera Además de activar tu escucha También sabrás que también lo estás haciendo En comparación con el original Repetir varias veces esto Y entonces vas a obtener el resultado Hay muchas personas que dicen que Si eres capaz de cantar Lo que quieres aprenderte Entonces te será mucho mas sencillo Puedes comprobarlo cuando escuchas varias veces Una cancion Y ya automaticamente queda grabada En tu subconsciente Incluso pasa muchisimo tiempo Y recuerdas la cancion Completa Cantar Puede ayudarte a fijar las palabras O Puedes Puedes también Grabarte para escucharlo mas tarde Existe también una manera Con la cual puedes activar la memoria visual Y es subrayar aquellas lineas De las cuales no te quieres olvidar A la hora de exponer O las lineas De No sé Puede ser las lineas Que te parezcan mas importantes O Tal vez Las lineas que son de mayor dificultad Y que posiblemente Podrias Olvidar Mientras estas Exponiendo Recuerda Siempre puedes practicar con alguien Hacer una especie de ensayo Y la persona puede darte Sus puntos de vista De que tan bien lo estas haciendo Y que tanto se parece Lo que memorizaste Al texto original Original En esta práctica Hay espacio para los errores Explorar diferentes ritmos Cuando naciones La otra persona Puede darte también Sus puntos de vista Y hasta aquí Estos consejos para memorizar Si te gusto este video Dale me gusta Suscríbete Déjame en los comentarios Si te gusto el tema Y si te fue positivo De alguna manera Y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!